Ya que duele tanto tengo que aceptar que tú no eres la mala, que no lo soy yo No me conociste nunca de verdad, que hace fue la mujer que te enamoró Y es que no quisiera estar en tu lugar, porque tu rol solo fue todo ser bien No eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, no eres tú, 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 no eres tú No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, no eres tú, no eres tú, no eres tú, no eres tú, soy yo No te quiero hacer sufrir, es mejor olvidar y dejarlo así Échame la culpa, solamente te falta un beso, solamente te falta un beso De ese beso que siempre te prometí, échame la culpa Solamente te falta un beso, solamente te falta un beso De ese beso que siempre prometí, échame la culpa Échame la culpa, no eres tú, 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 no eres tú ¡Suscríbete!